hola amigos como están aquí nuevamente su tutor les milan reyes y hoy vamos a aprender un poco sobre quieres aprender inglés do you want to learn english bueno comencemos vamos a ver cuáles son los pasos if you want to learn english for sure so that you i mean you want to have a high level of speaking high level of understanding when other person talks to you so the first thing that you well what you really have to do is to follow the set of steps that i have created and they have worked a lot with the people that i teach you know si quieres aprender inglés de verdad en un alto nivel debes seguir los pasos que he ido construyendo a lo largo de mi carrera enseñando inglés entonces el paso número uno es planifica tu tiempo debes number one organizar una secuencia de estudio es decir los temas que vas a tratar cuál va a ser el tema número uno el tema número dos en el tiempo para ello puedes consultar a una persona especializada en el tema en ese caso los que quieran consultarme lo pueden hacer yo sacar el tiempo y les y les mostraré de mi plan de estudios number two number two enfócate inicialmente en el inglés hablado es decir en la pronunciación para ello debes escuchar constantemente las frases que estás repasando así que debes ponerlas en un dispositivo de fácil acceso es decir tu teléfono así que escuchar mucho number three número tres debes comenzar memorizando vocabulario este vocabulario lo vas a llamar vocabulario de estudio y es el que va a estar organizado en tu plan de trabajo en forma de frases no de palabras sueltas lo cual te fortalecerá las habilidades de comprender y formular tus frases con mayor velocidad recuerda no aprender sólo palabras sueltas don't learn just separate words it's better that you focus on phrases ok enfócate en frases number four mira watch videos so debes escuchar una película tutorial vídeo explicativo o un audio 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 book esto lo vamos a llamar vocabulario de refuerzo el pasado es el vocabulario de estudio ese es vocabulario de refuerzo así que no entiendo así no entiendas de lo que hablan esta actividad creará conexiones inconscientes que más adelante y con mucha repetición te ayudarán a comprender con mayor facilidad la lengua de una manera nativa cuando practique es decir nativa es como lo hablan en la región entonces de esa forma pues si tú estás escuchando estas películas vídeos tutoriales y todo eso pues más adelante va a ser mucho más fácil comprender la pronunciación de allá cuando practiques este tipo de vocabulario no debes tomar apuntes o intentar comprender ok por eso se llama vocabulario de refuerzo número 55 number five memoriza el vocabulario de estudio escríbelo y luego léelo aplicando la pronunciación adecuada esto es muy importante porque aquí vas generando conexiones y vas acostumbrando a tu habla para a tu proceso a tu aparato fonador para poder generar las frases ok five memorize the vocabulary the study vocabulary write it down and then read it read it out applying the proper pronunciation number six son nueve pasos number six formula frases con el vocabulario de estudio y crea tus propias conversaciones miren hay que conversar para ello es importante que tengas un compañero de práctica intenta realizar estas conversaciones leyendo primero las haces leyendo y luego lo haces sin leer para fortalecer la memoria ok so we got the coach here number seven busca una persona que maneje bien el idioma y puede hacerte correcciones es muy importante porque pues de esa manera vas a comenzar a afinar más tu oído y vas a afinar tu pronunciación ok number eight mira lo que está haciendo el caballero para la fluidez debe leer las frases del libro o cuaderno luego repetirla sin leer es decir lo lees luego no lo lees una y otra vez hasta poder hacerlo con una buena velocidad imita la entonación y ritmo de los hablantes nativos crea conversaciones o textos en español y luego léelos en inglés repitiendo los pasos anteriormente descritos este ejercicio es muy importante pero recuerda que los pasos son una secuencia so you must start by the step number one tienes que comenzar por el paso número uno luego el paso número dos y así sucesivamente number nine aprender y cantar can y canta canciones rimas o trabalenguas tongue twisters los trabalenguas tongue twisters te ayuda a mejorar la pronunciación ok ahora miremos cómo debo estudiar es decir aquí tenemos los días de la semana monday tuesday wednesday thursday friday saturday entonces el vocabulario de refuerzo vamos a comenzar recuerden que son los vídeos o las películas que tengamos donde vas a dedicar 30 minutos sólo a escuchar cierto y luego al finalizar el día vas a hacer 20 minutos de estudio con el vocabulario de tu libro o ya con los temas que si vas a repasar luego el martes mira que no vas a hacer vocabulario de refuerzo sino que vas a hacer sólo vocabulario de estudio pero vas a hacer 40 minutos luego el buen es de y el miércoles ya vas a hacer nuevamente vocabulario de refuerzo es decir vas a volver a escuchar la misma película que viste ojalá sea la misma para 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 crear más conexiones luego el jueves el thursday vas a hacer vocabulario de refuerzo otra vez luego el friday vocabulario de estudio otros 40 minutos y el sábado pues el vocabulario de refuerzo 30 minutos o puede ser vocabulario de refuerzo y más y luego en la tarde vocabulario de estudio recuerda que lo importante es que mira que lo hagas a lo largo de la semana so you have to work along the way along the week and this way your brain is going to start memorizing realiza este trabajo durante un mes y vas a mirar la gran diferencia desde cuando comenzaste a cuando terminas el mes ok fellas remember that you can also count on me you can send me your messages and of course i'm going to be sending you some recommendations about how to learn better me pueden contar conmigo pueden mandarme sus mensajes y yo les daré recomendaciones sobre cómo aprender mejor goodbye my friends